Muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos en Política Rock, en la ronda de entrevistas con un tremendo personaje político, un ser humano con valores y principios, conservador. De nombre José Antonio Kast, que nos ha recibido. Queremos agradecerte, José Antonio, por recibirnos hoy en tu oficina. Calurosamente, la verdad que nos sentimos muy agradados. La recepción ha sido tremenda. Bueno, muchas gracias. El gusto es para mí. Original nombre, Política Rock. Y se agradece el esfuerzo que están haciendo desde Talca, desde el Maule, de entrevistar a personas que estamos involucradas en el día a día de la política, más allá de la misma región. Porque eso lleva a los que estamos en política al hogar de las personas en un ambiente un poquito más cercano. No en la típica entrevista de los medios nacionales, donde lo único que se busca es respuestas rápidas, cortas, y que nos permite conocer un poco más allá a la persona que hay detrás de ese político. Así que muchas gracias. Gracias a ti nuevamente. Sí, precisamente eso. Lo que esta entrevista busca, esta conversación, es que la gente pueda reencantarse con la política a través de conocer a los políticos. Fundamentalmente saber quiénes son, cuál ha sido la trayectoria que los ha llevado a tener esta vocación de servicio, estar en la calle. Hemos visto que tú eres una persona de terreno, tremendamente de terreno, a nivel nacional, recorriendo desde Arica, Punta Arenas, o como lo quieras decir, has estado en el extranjero. Y es ahí donde queremos que la séptima región del Maule pueda conocer más a José Antonio Castro. ¿Cómo te desarrollas a nivel familiar? Sabemos que tú tienes una familia extensa. Cuéntanos un poco de eso. Lejos lo mejor que tengo es la familia. Junto con Pía tenemos nueve hijos y acabamos de pasar a ser abuelos. La primera, nieta, lo cual es una condición distinta, es un tema lleno de emoción en la familia. Pero tiene que ser siempre a la par de lo que uno hace. Uno no puede ir contra la familia en lo que está haciendo. Yo en gran parte gozo lo que hago en política porque tengo también el apoyo y la compañía de mis señoras, de mis hijos, que si bien resienten la ausencia, sí comprenden y entienden en lo que uno está. Por lo tanto, esa vinculación para mí siempre ha sido fundamental. Si mi familia me dijera, mira, no te vamos a acompañar en esto, para mí sería prácticamente imposible dedicarme a la política en cuerpo y alma como lo hago hoy día. Así que ha sido una experiencia enriquecedora poder estar en la política y no involucrar en el día a día a la familia. Claro. Pero yo la involucro en la mente, en el corazón y las personas perciben muy bien que yo soy un hombre de familia, que tengo una gran familia, que aprecio y disfruto con los míos, pero que también le dedico tiempo exclusivo a la política. Así es. Y ese complemento es lo que a mí yo creo que me ha potenciado en lo humano, en lo profesional, en lo político. Sentir ese apoyo es fundamental y ese es un regalo para todos los que se dedican a la política. Uno no puede ir contra lo que más quieren los suyos. Si la familia rema en contra de lo que está haciendo, es mejor dejar aquello que a la familia le puede incomodar o molestar. Por supuesto. Y dentro de estas bases valóricas y sustento que tú tienes, históricamente tú estudiaste Derecho. Así es. Eres abogado de profesión, con un compromiso con ciencia política evidente. Siempre digo abogado de profesión y político por vocación. Y por vocación. Muy bien, muy bien. Todos tienen su forma de expresarse o calificarse en ese sentido. Pero los abogados somos... Normalmente tenemos una forma de expresarnos distinta. Yo veo que tú tienes una expresión bien cercana. Bien cercana, bien amable, bien fraternal, lo cual se agradece. Y la gente también, mucha, siente identificación con tu trabajo y otra también siente miedo o temor o distancia. También con las opiniones que se puedan manifestar. Dentro de tu carrera política, tú comenzaste, no sé si como concejal. ¿De la política de electoral? Claro, yo fui concejal por la comuna de Wynn. Siempre quise ser alcalde de la comuna de Wynn, pero no se dieron las condiciones. Las fórmulas de elección en ese momento eran distintas. Todos corríamos para alcalde. La división de votos hacía que se concentraba en uno, ese salía alcalde. Y después pasé a ser diputado por la misma zona, donde ejercí tres periodos de diputado. O sea, estuve 12 años en Paine, Wynn, Canetango, San Bernardo como diputado. Y después me trasladé a una zona urbana como La Reina y Peñalolén, donde también salí electo diputado. Antes de eso sí, había sido dirigente estudiantil. Y yo creo que la vocación política la heredo de mis padres. Porque ser político no es solamente ir a una elección, ganar o perder. Yo he ganado y he perdido elecciones. La política es el día a día, es el compartir, es el preocuparse del problema de otro, de ver cuál es la solución práctica. Y ahí la experiencia de vida fue más potente que la experiencia educacional en derecho. Porque uno se formatea cuando es abogado y tiene unos términos determinados y dice hay que distinguir, si bien es cierto, si bien es no es menos cierto. Y cuando hay una ley y hay cuatro abogados, bueno, hay cuatro interpretaciones distintas. Sí, por supuesto. En cambio en la política o en el día a día es algo un poco distinto. Porque hay un hecho puntual, un hecho, no sé, de transporte público, de salud, de educación. Y el sentido común de las personas en su gran mayoría busca una solución. Y eso, interpretarlo, a mí me sale más fácil de mi experiencia familiar, de mi familia nuclear, de mis padres, de mi experiencia laboral, que partió a los 10 años haciendo cosas muy sencillas en una empresa familiar, cosas bien básicas, pero después cada vez haciendo un poquito más y compartiendo mucho con distintas personas. Eso es muy bueno. Yo creo que esa experiencia de familia, de trabajo y hoy día de recorrer Chile entero llevado a la política es un plus. Y lo que yo busco hoy día es que más personas hagan algo similar. Nadie es igual a otro, todos somos distintos, únicos, irrepetibles, pero ojalá más personas que se dediquen a la política se dediquen a recorrer Chile entero. Yo siempre digo que Chile es maravilloso. ¿Por qué tengo que ir a vacacionar fuera de Chile? A veces por un tema económico es más barato. Es más barato, sí, es más barato salir. Pero Chile es increíble. Maravilloso. Y yo en estos recorridos he podido descubrir personas que dan un testimonio enorme en localidades muy alejadas de las capitales regionales o nacionales, pero también escenarios, paisajes impresionantes. Qué fantástico, sí, porque eso es realmente relevante. Chile tiene una amplia gama de etnias también, muchos migrantes de distintas localidades, distintos países, etc. Pero adicionalmente tenemos una geografía maravillosa, tú lo has señalado. Ahora, José Antonio Kast transita desde la Unión Demócrata Independiente. Hay un quiebre, hay algo que marca el hito y donde tú dices, no, yo no puedo seguir en este partido, no me siento ya identificado, necesito transmitir y generar otro movimiento para quizás volver a algunas raíces que fueron de la Unión Demócrata Independiente o antes. ¿En qué momento tú tomas la decisión y decís, no, me tengo que retirar acá, no es el camino? Sí, hay momentos como históricos donde uno dice, aquí hay una noticia clara y evidente que uno no hace tomar decisiones. Para mí la noticia clara y evidente fue cuando en la UDI se decidió prolongar el mandato de Hernán Larraín, que había hecho una buena presidencia, pero saltándose el periodo electoral. Entonces un consenso dijo, no hagamos las elecciones ahora en abril, hagámoslas en diciembre, siendo que se tenía que hacer en abril. Ahí en ese momento yo dije, claramente las elecciones que vengan ya tienen un resultado definido y yo ya podría decirles quién va a ser el próximo presidente de la UDI con cierto grado de certeza. Ese fue el hecho como noticioso, pero esto ya venía en el tiempo, porque si algo a mí me motivaba era que gente joven fuera renovando la política. Y no solamente gente joven en edad, gente joven en espíritu, ¿viste? No es un problema de carnetidad, a veces no se entiende bien. Pero cuando los mismos líderes fueron concejales, alcaldes, diputados, senadores, y se prolongan el tiempo, el mismo rostro comunicacional, yo digo, bueno, tiene que haber otro tipo de liderazgo, tiene que haber otros rostros más allá de la edad. Y eso no se fue dando. Yo competí en la interna de la UDI dos veces con el senador Coloma, senador de la región del Mauro, un hombre tremendamente activo, hiperactivo, pero claramente yo tenía una mirada distinta de cómo enfrentar la política desde esta UDI renovada. Y perdí las dos veces. Y después me incorporé a la lista de Patricio Melero, se hizo una lista de unidad, y después me tocó trabajar para que fuera electo una persona más joven, como Ernesto Silva, quien no alcanzó a terminar el periodo, porque vino todo el financiamiento regular de la política, él renunció, cosa que en general los presidentes de los partidos no hacen, todos meten la azura de la colombia. Sí, dilatan, dilatan, dilatan. Y bueno, después venía esta otra elección y yo decidí no ir. Pero el cúmulo de otras experiencias me hizo decir, bueno, yo le diría a mi hijo que se milite en la UDI, yo le diría a mi hijo que la UDI es el partido que va a transformar la política nacional, y cuando llegué a esa conclusión, que se junta con el hecho puntual de no llevar elecciones al partido, yo dije, hasta aquí nomás llego yo y me retiro. Y esta construcción que tú realizas de acción republicana, normalmente no surge solo de una persona, sino de varias personas. Se construye en equipos, porque en la política sabemos que... No es en solitario. No, 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 no existen los llaneros solitarios. A mí me han tildado de llaneros solitarios, pero los que lo han hecho se han equivocado, porque el ex senador de la país dijo, no, José Antonio es un llanero solitario. Y yo le dije, mire, solo no estoy, y además gracias a Dios el llanero solitario era el bueno. Claro. Entonces, se dan las condiciones, y claro, esto no se hace solo. Yo no tendría ninguna capacidad de haber proyectado un ideal político si no estuviera bien acompañado. Cuando renuncié a la UDI, claro, fuimos pocos los que renunciamos a la UDI, y nosotros tampoco teníamos el interés de producirle una sangría, una herida mortal a la UDI, porque los partidos son importantes, pero nos dimos cuenta de que había muchas personas que tenían una mirada distinta a la que llevaban a la práctica los partidos políticos. Y eso comenzó antes de la elección municipal. Nosotros hicimos algunos trabajos comunitarios, trabajos de levantar información, a través de la fundación Influyamos, generamos toda una mirada de las urgencias sociales, y nos dimos cuenta de que había muchas personas que tenían la misma mirada. Y de ahí comenzamos, con un grupo también, a recolectar las firmas para una candidatura presidencial independiente. Sí. Contra viento y marea. Porque todos nos decían, este señor se pegó en la cabeza, cómo se le ocurre ir de independiente, pero dijeron, da lo mismo, no va a juntar la firma. Así que déjenlo para alear, no va. Juntamos las firmas y sorprendimos. Y cuando juntamos las firmas nos decían, ustedes tienen que ir a la primaria, no a la primera vuelta. Claro. Y nosotros les decíamos, esa es la manera antigua de hacer política. Si yo hubiese ido a la primaria, le habría aportado al pozo electoral de Sebastián Piñera, Manuel José Sondón, Felipe Kast, 200.000 votos, quizá. Sí. Pero la definición política que requería el país necesitaba una confrontación, un debate de ideas en primera vuelta. Y ahí sí creo que cumplimos un rol importante, alcanzamos con este equipo casi el 8% de la votación, 7,93. Sí, se marcaron puntos políticos interesantes en esa línea y estratégicamente y comunicacionalmente fue bastante interesante toda vez que su candidatura logra marcar la diferencia de todas las demás candidaturas con temas valóricos, definiciones claras con respecto al sustento social, cuáles son las soluciones y en cierta medida se genera este boom de José Antonio Kast que hasta el día de hoy lo tiene como uno de los presidenciables. De hecho, las encuestas lo están nombrando por sobre los candidatos de Chile Vamos. Sí, y eso es producto de un estilo de hacer política. Claro. Porque nosotros en la campaña presidencial, en esa primera vuelta, identificamos algo que a nosotros era evidente, que el estilo de hacer política en base a las encuestas, a la respuesta políticamente correcta, a siempre caer parado, siempre decir lo que la gente quería escuchar, por otro lado tenía a la gente cansada. Entonces, en foro a mí de repente me preguntaban algo y le decían, mire, es cierto, es re fácil, yo pienso A, digo A y hago A. Y usted tiene la suerte de tener 8 candidatos. Si lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago no le parece, bueno, tiene 7 más. Pero yo no voy a cambiar mi manera de ver las cosas, salvo que alguien me argumente muy racionalmente, no voy a cambiar por conseguir unos pocos votos más. Y al final eso fue marcando. Y la gente dice, este señor está diciendo las cosas que a mí me gustaría decir y que antes no había escuchado. Sí, hay mucho, y de hecho lo conversamos antes de empezar esta conversación, que hay mucha gente que le gustaría decir las cosas con mayor claridad, quizás menos popular el discurso o el argüento, pero que temen a ser reprimidos, el rechazo o la confrontación, solamente por pensar distinto, ser un poco más conservador en este país ya parece ser un pecado. A la gente no le gusta pasar un mal rato. Y nosotros lo que hicimos en la campaña es decirle, atrévase a pasar un mal rato. Diga lo que usted piensa. Si usted cree que la familia es un valor fundamental para una sociedad libre y responsable, defienda a la familia. Si usted cree que va a educar mejor a sus hijos que el programa estatal que le van a imponer, dígalo, sea apoderado de curso, sea delegado de curso, sea presidente del Centro Padre, pero involúcrese, porque lo que usted no haga, otro lo va a hacer y se va a imponer su opinión. Pero para eso tenemos que atrevernos a veces a levantar la voz siempre con respeto. Nosotros hemos recibido muchos pacientes traumatizados, pacientes con malas experiencias que vienen de otras clínicas. En EDN Spadental nosotros nos enfocamos en tratar de que el paciente supere esas experiencias, llevar su atención odontológica a otro nivel. Por eso es que nosotros también hemos implementado ciertas tecnologías, como por ejemplo la anestesia computarizada, que ayuda a que el paciente tenga una atención sin dolor. Y eso es súper importante, porque el paciente ya piensa en que le van a colocar una aguja o algo así. Con esto nosotros hemos eliminado ese tipo de atenciones. Yo llegué acá por un dolor intenso en la muela. Había tenido malas experiencias antes en otras clínicas dentales, que no habían sido capaces de localizar por qué tenía ese dolor. Llegué acá y todo fue muy expedito, la radiografía aquí mismo. Tuve que hacerme, o sea, tuve que verme con tres profesionales. Los tres me atendieron acá mismo. Fue todo muy fácil y además muy informado. Me hicieron muy partícipe del procedimiento, del tratamiento. Otra cosa importante que nosotros realizamos es la atención multidisciplinaria. Nosotros derivamos dentro del mismo centro odontológico a los especialistas que se necesiten para abarcar un caso en específico, ya sea la endodoncista, la periodoncista. Hacemos reuniones clínicas y tratamos cada caso en particular para poder enfocarnos en dar un tratamiento rápido, oportuno y lo que el paciente necesita. Sí, por supuesto. Y hemos observado que este discurso, tú y yo, José Antonio, es bien consecuente. Es un discurso de confrontación, pero en base a argumentos. En distintos episodios, tanto a nivel nacional, en entrevistas que te han realizado, también has concorrido a universidades. Lo que llama profundamente la atención es que hay segmentos o grupos que promueven la tolerancia, el respeto, promueven también los derechos, pero a la vez cuando se sientan a debatir contigo han tenido un problema de tolerancia, de respeto, de aceptación, aunque las ideas puedan ser distintas, y te han tildado de promover el discurso del odio, de ser una persona inclusive fascista. Te lo han mencionado, ha sido un discurso... ¿Cuál ha sido tu análisis? Porque me imagino que después tú, con toda esta confrontación que llega, tú lo analizas y también en tu familia tiene que repercutir algunas cosas por el estilo. ¿Cómo lo conversan también en la interna y también en lo tuyo personal cuando pasan estas situaciones? Porque no solamente ha sido confrontado verbalmente, sino estos movimientos que han surgido han llevado hasta agredirte físicamente. Bueno, justo hace casi un año atrás, un poquito más de un año atrás, yo fui agredido en la Universidad Norte, en Iquique, en la Universidad Arturo Prat. Hasta el día de hoy no hay ninguna sanción, ni penal, ni administrativa. Porque yo puedo entender que penalmente los fiscales requieren un tiempo para recabar la información, ni unir las imágenes, pero la universidad no tiene excusa alguna del proceso administrativo, de ver las fotos de los estudiantes que están ahí, de ver los videos, las agresiones que hay y no tomar ninguna resolución. Pero ahí lo que yo veo es la ideología. Y estas personas a veces son buenas personas, pero que han sido capturadas por una ideología que es una especie de secta y que cuando algo es blanco son capaces de decir que es negro, aunque ellos se dan cuenta de que es blanco. Pero los van convenciendo, ya sea por temas afectivos, por temas de distintas índoles, los convencen ideológicamente. Entonces cuando yo veo a estas personas que son muy agresivas, físicas o verbalmente, yo digo, bueno, ahí también hay una persona. Y lo más probable es que esa persona, despojada de la ideología, pudiera conversar conmigo. Entonces yo no guardo rencor hacia las personas. Sí creo que hay que hacer justicia, por supuesto. Si alguien transgree los límites de la convivencia. Pero mis argumentos están basados en el sentido común, en la naturaleza del ser humano. Yo no digo nada extraordinario. Yo no elaboro una teoría para decir que el mejor lugar para educar a un niño es una familia conformada entre un hombre y una mujer. Está impreso en la naturaleza. Yo no voy contra el sentido común cuando dicen, miren, aquí como sociedad nos ponemos de acuerdo en otorgarle el uso de la fuerza y de las armas a una institución que es carabineros. Todos nos pusimos de acuerdo. Por lo tanto, el bueno en la situación compleja que alguien puede vivir es el carabinero y el malo es el delincuente. Aquí vemos cómo la ideología trata de decir, ese delincuente es delincuente porque la sociedad lo maltrató. Hay delincuentes que nunca han sido maltratados por la sociedad y hacen del delito una costumbre, un hábito, casi una especie de trabajo más rentable que el trabajo forzado, meritorio, que hace cualquier padre de familia. Esas son cosas de sentido común. Por eso yo siempre digo, yo puedo ir en contra de una marcha ideológica y enfrentarme con ellos, con palabras y con ideas, pero no puedo ir contra el sentido común. Y eso es lo que a mí al menos me refuerza y también hace que los más cercanos, los amigos, la familia, entiendan en lo que uno está. Si yo no ando buscando que alguien me agreda, ni verbal ni físicamente. Pero lo que no puedo permitir es que se imponga esa ideología sin que nadie la confronte. Y esa es la invitación que hacemos desde Acción Republicana, tomando el ejemplo de la campaña, de que hay muchas personas que quieren decir algo y no se atreven. Y ahí hacemos el link nosotros. En el caso particular de cuando tú te encontrabas en la Universidad de Niquique, la Universidad de Arturo Prat, me llamó profundamente la atención que la agrupación de docentes hace un rechazo a tu visita y, entre comillas, un respaldo a este movimiento ideológico violento que reacciona con tu visita, donde tú ibas a realizar una exposición, se iba a generar un debate. La dicotomía está en que era una universidad. Y en la universidad hablamos de lo universal y donde se tiene que trabajar el conocimiento. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué existen estas contradicciones? Bueno, primero decir que los docentes que hablaron son de una agrupación que no representa a la mayoría de los docentes. Ah, perfecto. Son minorías que se apoderan de los cargos de representación popular y los usan y los instrumentalizan. Y lo otro es decir que la mayoría de las universidades están capturadas por esta misma ideología que hace que los jóvenes empiecen a marchar contra el sentido común porque la izquierda más ideologizada se ha enquistado en las universidades. Hay universidades como la Universidad Austral, donde yo no pude ingresar, donde hay profesores que llegan a hacer clases y dejan el manifiesto comunista sobre la mesa. ¿Qué pasaría si yo llego a hacer una clase y dejo la Biblia sobre la mesa? Me tratarían de Talibán. Pero otro profesor deja el manifiesto comunista sobre la mesa y les dice esta es la verdad y usa su poder para intimidar a los alumnos. Les hablan de teorías del marxismo, de crecimiento económico, de trabajo en equipo, cosas que no se condicen con la realidad. Porque si yo les digo, a ver profesor, dígame 10 países del mundo que hayan sido exitosos en base a su teoría y que no hayan impuesto a través de la violencia sus propuestas, yo me pongo de pie y le aplaudo. Pero si yo miro lo que sucede en los países de la órbita de lo que era la Unión Soviética, todo se impuso, las ideas las imponían a través de la fuerza. Lo que pasó en Alemania, pusieron un muro para que las personas no pudieran salir de ahí. Persiguen a las personas que piensan distinto. Entonces, lo que ha pasado en las universidades es que han sido capturadas por grupos organizados de personas muy ideologizadas y que influyen tremendamente en el alumnado que tienen. Y si llevamos esto de estas tendencias o esta ideologización, esta fórmula, al Parlamento. Hace pocos días se eligió como presidente del Senado a Jaime Quintana y también a Iván Flores en la Cámara de Diputados como presidente. Uno PPD y el otro Demócrata Cristiano. Lo que llama profundamente la atención es que ellos se restan al saludo protocolar de algunos presidentes visitantes de nuestra nación. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Que los representantes del Parlamento tengan este gesto político de abstenerse que pareciera ser un gesto político no diplomático, agresivo. O sea, claramente es agresivo, nada de diplomático, pero lo más grave es que ellos hoy día ostentan un cargo de representación nacional. Ya no es el senador Quintana, ya no es el diputado Flores, es el presidente del Senado, es el presidente de la Cámara de Diputados, que con su acción dicen, nosotros no creemos en la democracia brasilera en este caso. Siendo que salió electo con una mayoría aplastante, ya hay Bolsonaro. Por lo tanto, ellos no han honrado el ejercicio del cargo. Porque más allá de lo que ellos puedan pensar del presidente Bolsonaro, fue electo democráticamente, y viene una visita oficial a Chile, donde el presidente de la Cámara de Diputados los invita, y ellos al menos deberían haber tenido el gesto en representación de la institución que representan, de hacerse presente. Nadie dice que tiene que darle un abrazo, nadie dice que tiene que ser el saludo protocolar, un comportamiento cívico. No, no, no. Pero es como que él diga, ¿saben qué más? Yo no voy a ir a la asunción al mando del nuevo presidente de la Corte Suprema, porque piensa distinto a lo que yo pienso. Pero yo siempre tengo aquí en mi oficina, ya que hablábamos del presidente del Senado, tengo una retroexcavadora aquí. Porque él fue quien dijo que había que aplicarle una retroexcavadora a todas las políticas públicas que se habían instaurado fuera del gobierno en el cual él habría sido parte integrante como era el de Michel Bachelet. Bueno, y el resultado fue que demolió en parte los cimientos del crecimiento, del emprendimiento en Chile, por una ideología. Y ahí están hechos evidentes. Chillán, poquito más al sur, se iba a construir un hospital concesionado. Al día de hoy, si se hubiese licitado y concesionado, el hospital estaría construido. Pero ellos dijeron no, porque lo va a construir el mundo privado. Entonces yo digo, a mí me da lo mismo quien lo construya. A mí me importa que exista un hospital y que haya médicos que atiendan a la ciudadanía. Si lo construye el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, o lo construye una empresa constructora privada, a mí me da lo mismo. Esto igual que cuando yo, que a lo mejor no tengo, o cualquier persona no tiene los recursos para comprarse un departamento, va a un banco y pide un crédito hipotecario. Y paga mensualmente las cuotas durante 12 años de su casa. Bueno, y que es lo mismo. Si el Estado no tiene los recursos para construir rápidamente el hospital urgente, que se necesita urgente, pide a alguien que lo construya y se le pagan cuotas. Pero ellos, de nuevo, miran la ideología. Dicen, el privado no puede hacer nada en prestación de servicios públicos. Mentira. Lo puede hacer en la medida que esté bien fiscalizado, bien controlado. Y muchas veces lo hace de manera más económica, más eficiente y con menos riesgos de fraude que lo que ocurre en la administración pública. Y en esa línea, bueno, en la séptima región se están ejecutando varias obras. Se está construyendo la cárcel de Panguilemo. También se está construyendo el hospital de Buricó, entre otras obras. Un gran desarrollo. Y ahora hay un tema que es con respecto al bypass. Algunos tienen temor con respecto a que va a pasar el bypass y que Talca desaparecería. Va a afectar, evidentemente, a muchos negocios que están en la carretera. Pero es parte de las políticas que se han establecido por parte del gobierno o del gobierno anterior. Son proyectos en la materia. Ahora, llevando a Acción Republicana al futuro. El futuro cercano. El próximo año hay un desafío tremendo que son las elecciones municipales y también la de gobernador regional. Así es. Y la imagen del líder de Acción Republicana, José Antonio Casas, es muy fuerte. De hecho, en la séptima región ya, bueno, el diputado Urrutia salió de la Unión Democrática Independiente. Es un adherente, un colaborador activo de Acción Republicana. Así es. Y manifestó su adherencia a todo el pensamiento, a la ejecución de las ideas, con Acción Republicana y especialmente con usted. Entonces, ¿cómo Acción Republicana va a fortalecerse para llegar a la elección municipal? ¿Va a realizar acuerdos políticos con Chile Vamos? Porque convengamos que en la actualidad sí tiene un fuerte electoral cautivo y, de hecho, está creciendo en la región del Maule. Sí. Primero, en el tema del bypass, no le tengamos miedo al desarrollo y al crecimiento de infraestructura. Porque yo diría, cuando paso por Talca, paso por un cajón. Claro. Y, claro, antes hay locales comerciales y todo, pero cuando ya entran Talca mismo, son varios kilómetros de autopista, ni siquiera subterránea, porque corta la ciudad por la mitad. O sea, lo que se debería haber hecho ahí era un túnel, que ya estábamos abajo, pasando por abajo, y no cortar la ciudad hoy día casi por la mitad. Entonces, los bypass, claro, puede que generen algún desvío en el flujo, pero si vemos el bypass de Rancagua, Rancagua sigue creciendo igual. Si vemos el bypass de Chillán, Chillán crece igual. Entonces, no le tengamos tanto temor a ese tipo de crecimiento en infraestructura, porque el país, mientras más infraestructura vial, ferroviaria, aeroportuaria, de internet tenga, mejor. Y respecto de Acción Republicana y el proceso electoral que viene, nosotros lo primero que queremos es que vayan buenos candidatos, candidatos que cumplan con algunas condiciones básicas que están en la ley, pero que no siempre se cumplen. Nosotros queremos hacerle pensar a las personas si es bueno que un concejal electo por usted viaje todos los años fuera de Chile a instruirse de algo. ¿Para qué? Hoy día están los tutoriales de YouTube en todo. O sea, yo le pediría a los concejales que firmen un compromiso de que no van a viajar al extranjero con fondos públicos. Porque el aporte que recibimos de esas visitas es bastante bajo. Después, otro compromiso. No vamos a contratar a ningún pariente del concejal, ya sea en el municipio o en los municipios vecinos. O el concejal que sale electo aquí en Talca no va a tener una peguita en Curicó, porque empiezan los cruces y la gente se empieza a cansar de esto. El que sea candidato a concejal tiene que decir, bueno, yo voy a hacer un aporte al servicio público, voy a tener una remuneración que quizás no es la que él quiera tener, pero tampoco es tan mala, son cerca de 700 mil pesos, más el celular, más otras cosas. Requiere un esfuerzo porque son varias mañanas dedicadas a esto. Bueno, pero antes de ser concejal, ¿de qué vivía? Por supuesto, no ocasión. No puede ser que el cargo concejal sea el sustento principal de mi ingreso, una vez que yo estoy ahí. O si es el sustento principal, bueno, me voy a dedicar de tiempo completo a ejercer el cargo concejal. Entonces, lo primero que nosotros queremos plantear a la ciudadanía es que los candidatos cumplan con ciertos requisitos mínimos para ejercer bien el cargo. En cuanto al tema de los alcaldes, queremos que en muchas comunas existan primarias. Primarias del sector. Nosotros estamos dentro de la política antigua, que ya no es la clasificación más moderna, dentro de la derecha. Pero a nosotros nos gusta identificarnos con las urgencias sociales. Porque cuando está el debate del bypass, tanto el de izquierda, el de centro y el de derecha tienen una opinión respecto de un hecho puntual. Y pueden estar de acuerdo, todos. Lógico. Yo cuando era diputado y concejal le decía, mire, aquí necesitamos una luminaria y da lo mismo que la luminaria la ponga el de izquierda o el de derecha. Porque tanto el de izquierda como el de derecha necesitan luz para no caerse. Entonces, a nivel municipal, eso es una prioridad. Las urgencias sociales. Más que el debate político que se da más en las parlamentarias. Entonces, en algunas comunas donde hay cuestionamiento a los actuales alcaldes en ejercicio, yo no creo en la teoría del que tiene, mantiene. Que es muchas veces lo que hacen los partidos políticos para no generar ruido. Dicen, oye, tú tienes la alcaldía de Río Claro, bueno, y tú tienes la alcaldía de Empedrado, entonces no peleemos, tú la mantienes aquí, tú la mantienes allá. Si es que hay candidatos que cumplan un buen perfil y quieran presentarse a una primaria, ¿por qué no hacer primaria? Porque esta elección es sin segunda vuelta. Así es. Entonces, la definición tiene que ser previa, a diferencia de la elección de los gobernadores regionales, que tiene segunda vuelta, o la de los presidentes de la República, que tiene segunda vuelta. Aquí es a la primera. Por lo tanto, vamos a promocionar que existan primarias, siempre dentro de nuestro sector político. Yo no voy a cruzar la vereda a decir, mire, ¿saben qué más? Aquí estoy conversando con el señor Elizalde, el Partido Socialista, o con el diputado Raúl Ladalcón. La ex nueva mayoría parece que está acercándose al Frente Amplio. Porque ellos van detrás del poder, y los une el poder, los une repartirse los cargos, que es lo que vimos ahora en la Cámara de Diputados, donde corrieron los que dijeron que jamás iban a estar con otros, corrieron a abrazarse para no perder los cupos de presidencias de las comisiones y del Senado. Así que nosotros vamos a apoyar buenos candidatos dentro del sector de la centro-derecha, y también a aquellos que no están dentro del sector de la centro-derecha, suscriban ciertos principios básicos. Respeto a la autoridad, defensa de la vida, defensa de promoción de la familia, libertad de enseñanza, libertad de credo, bueno, que son principios esenciales para que... Pero una convivencia social pacífica. Y que claro, y no están en el debate político, porque el alcalde no va a definir si hay más impuestos o menos impuestos. El alcalde va a definir si va a haber un plan regulador, va a definir si va a tener seguridad vecinal o no, si las áreas verdes están bien manejadas o no. Esa es más la función del alcalde. Por lo tanto, las urgencias sociales y el tipo de candidato van a ser los ejes sobre los cuales la Acción Republicana va a colaborar y a apoyar en las distintas comunas. Excelente. José Antonio Kast, le queremos agradecer a través de las pantallas de TV Maule, porque vamos a transmitir esto en la séptima región y para todo Chile y el mundo también a través de las redes sociales. Agradecemos ciertamente la franqueza que tú has tenido para darnos los puntos de vista, también para explicarle a la ciudadanía los distintos escenarios y también algunas dudas y teniendo las cosas claras y diciendo las cosas claras. Esperamos verlo pronto en la séptima región para que se generen estos debates de ideas que se necesitan para el desarrollo de nuestro país. Bueno, yo agradecerle, decirle que hoy día estamos recorriendo Chile entero de las 345 comunas, ya llevamos cerca de 170. Si alguien quiere conocer más de Acción Republicana o quiere colaborar, no sea como adherente o como aportante, la página es www.accionrepublicana.cl Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hemos recibido muchos pacientes traumatizados, pacientes con malas experiencias que vienen de otras clínicas. En EDN Spadental nosotros nos enfocamos en tratar de que el paciente supere esas experiencias, llevar su atención odontológica a otro nivel. Por eso es que nosotros también hemos implementado ciertas tecnologías, como por ejemplo la anestesia computarizada, que ayuda a que el paciente tenga una atención sin dolor. Y eso es súper importante, porque el paciente ya piensa en que le van a colocar una aguja o algo así. Con esto nosotros hemos eliminado ese tipo de atenciones. Yo llegué acá por un dolor intenso en la muela. Había tenido malas experiencias antes en otras clínicas dentales, que no habían sido capaces de localizar por qué tenía ese dolor. Llegué acá y todo fue muy expedito. La radiografía aquí mismo. Tuve que hacerme... O sea, tuve que verme con tres profesionales. Los tres me atendieron acá mismo. Fue todo muy fácil y además muy informado. Me hicieron muy partícipe del procedimiento, del tratamiento. Otra cosa importante que nosotros realizamos es la atención multidisciplinaria. Nosotros derivamos dentro del mismo centro odontológico a los especialistas que se necesiten para abarcar un caso en específico. Ya sea la endodoncista, la periodoncista. Hacemos reuniones clínicas y tratamos cada caso en particular para poder enfocarnos en dar un tratamiento rápido, oportuno y lo que el paciente necesita. ¡Gracias!